Elegí cursar el grado de estudios italianos en la Universidad de Salamanca porque a día de hoy es la única universidad española que imparte este grado. Además, viajé con 16 años a Italia y me quedé enamorado porque es variado y rico ya sea en su cultura, en su gastronomía o en su paisaje. Y es la cuna del humanismo y de una literatura que ha influenciado desde sus orígenes al resto del panorama europeo. Y qué decir de la lengua. Es una lengua que, en el oral como en el escrito, es preciosa.